Continuamos con el repaso informativo. El exfiscal y jefe del Ministerio Público entre los años 2002 y 2004, Carlos de León Argueta, como ustedes saben, ayer fue una de las noticias más importantes, fue capturado por las fuerzas de seguridad, acusado de lavado de dinero por incumplir con un proyecto de vivienda popular contratado por Fonapaz. A su llegada a la Torre de Tribunales de León Argueta expresaba que desconocía la razón por la cual había sido detenido, ya que constantemente tiene relación con fiscales y juzgadores y culpó a su expareja de promover su arresto. Este arresto fue ordenado por el Ministerio Público, por la Comisión Internacional con Telefonía en Guatemala después de la investigación, pero finalmente queda en libertad en horas de la tarde. Señores, yo he estado sentado en el despacho de todos los fiscales, listo y presto para declaraciones. No tengo nada que esconder. Cualquier caso que hoy me quieran disfrutar, con mucho gusto voy a leerlo y voy a desvanecerlo. No tengo ningún temor. El único temor es a Dios, es mi único salvador y es el único al que le tengo que rendir cuentas. Si la justicia o la injusticia quieren, por un o otro motivo, ponerme donde quieran, que me pongan. No me preocupa. Pues que yo sepa, no tengo más que una lavadora en mi casa. Después de dinero, no tengo mucho. Después de haberme defendido por casi 10 años en los tribunales con todas esas falsas acusaciones.